En el Ayú de Sequitor, en San Pedro de Atacama, revivieron una tradición de profundas raíces en la historia del norte de Chile. A través de un taller de creación de flores de papel, un grupo de 14 mujeres se sumergió en el arte de confeccionar hermosas coronas de flores, aprendiendo a crear muestras que no solo decoran, sino que además tienen un profundo significado cultural. Es hermoso, es un incentivo muy bonito para todos los socios, las socias, porque eso nos ayuda a ser más unidas, participar con mucho más alegría, qué sé yo. Hace poco culminó el taller de flores de papel que se realizó en conjunto con el Club de Adultos Mayor Achacheamauta, acá en Sequitor. Esta instancia de participativa colaborativa fue por cuatro clases realizadas, ¿no es cierto?, donde hubieron 14 participantes y generó todo en base a la conmemoración del 1 de noviembre y generó conversaciones súper gratificantes de acuerdo al recuerdo que ellas tenían en esta misma época, cuando eran pequeñas y podían crear flores y coronas de papel para sus difuntos. Este taller, que rememora la antigua práctica de hacer coronas de flores de papel para honrar a los seres queridos que ya no están, sirvió como un homenaje a la riqueza cultural de la zona y que encuentra su origen en la época de esplendor del salitre. Esta tradición llegó a todos los rincones del norte del país, incluido San Pedro de Atacama, en la forma de un arte fúnebre que a pesar del clima extremo, sigue llenando de color y vida los recuerdos de aquellos que partieron. Mi madre, que ya descansa, ella nos enseñó, porque antiguamente se hacían flores de papel, pero en esos tiempos se hacían de los restos de sacos de harina, como no había muchos recursos para poder comprar, se hacía un teñido natural, con cosas naturales se teñían y se trabajaba el suncho, y esos eran los primeros años de vida que con mi mamita aprendimos a hacer. Luego mis papás se trasladaron a San Pedro y como no había mucha pega en esos tiempos, no era un boom del turismo. Mi mamá dijo, ¿por qué no hacen coronas? Pues ustedes saben. Y empezamos a hacer. La verdad, las cosas, íbamos con mi mamita en la Punta Diamante y caminamos desde la Punta Diamante antes de llegar al cementerio y ya lo habíamos vendido todos, así que para esta fecha siempre hacemos. Y seguimos haciendo desde que ella nos dio la idea de que sí podíamos vender y, claro, no es muy rentable, pero sí muchos buscan de estas flores, como no es una zona de flores naturales. Y igual agradecer a la señorita Carolina, a la señorita Claudia, a SQM, porque ellos son los que nos están apoyando en esto, y feliz. Y ahí están los trabajos de la chiquilla, que sea algo lindo, hermoso, y que esto continúe, que no quede ahí nomás, que siempre siga adelante con otros talleres, porque hay muchas cosas más que se pueden aprender. La iniciativa fue posible gracias a la colaboración entre el equipo de relacionamiento comunitario de SQM Litio y el club de adulto mayor Achachamauta. Durante cuatro clases, las participantes compartieron los conocimientos que les transmitieron sus ancestros, buscando mantener viva esta tradición en el norte de Chile. ¡Suscríbete al morgen!